hola hola chiquillos aquí vamos con mi compadre César Tejo a hacer una cacería para la cordillera esperamos grabar tiros de día y de noche y vamos a hacerle la pesca aquí también va aquí compadre Fernando Lastra y su hermano que a última hora se los coló no lo quería traer pero se los coló pero bueno ya está aquí ya y el Fernando dijo si no a mi hermano no voy yo así que como veníamos en la camioneta de él no tuvimos que traerlo los dos no pudimos hacer nada con la camioneta de él ya pues chiquillos aquí nos vamos a dejar unos videitos chiquillos de día y vamos a tratar de hacer de noche también a ver que salgan unos tiros buenos por ahí traemos una sorpresa para el canal con los invitados especial los vamos a ver todos ya chiquillos ahí lo vamos a hacer con el vídeo saludos a todos y 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 aquí andamos haciendo patria y 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